¡Hola a todos compañeros! Bienvenidos a una nueva entrega de YoSima, el podcast que nadie pidió. Hoy es el día de San Valentín y estaba yo aquí pensándolo el otro día y digo qué mejor día que hoy para volver a traer YoSima al panorama, porque sea lo tonto, entre el desastre del PC, que si probar el micro, que si pitos y flautas, pues YoSima lo teníamos muy de jabito de lado y claro, ya empezaba a ser esto problemático, ¿no? Digo, no puede ser, no puede ser esto, tenemos que ponerle remedio ya. Entonces, como estoy leyendo en el título, hoy me ha parecido un buen momento para recuperarlo y para hacer una de mis actividades favoritas, que es la de satisfacer a los impulsos de mi corazón shipeador. Porque es que hace un año justamente, yo no sé si os acordaréis, pero en el otro podcast, en YoSima, decidí para el día de San Valentín, precisamente sacarme de la manga un episodio de shipeos máximos, es que se titulaba tal cual, pero era edición Sims, claro, porque era YoSima. Y ahí yo ya os dije, es que a mí lo de shipear a personas reales, pues no me gusta, porque yo no soy de meterme en la vida de la gente, pero en lo que ya respecta a ficción, pues hombre, ahí yo ya lo gozo, ahí sujétame el micro, ¿sabes? Entonces yo ese día continué diciendo y os conté, es que me podría poner aquí a relataros cuáles son mis parejas favoritísimas de series, de películas y tal, y empezaba y no paraba. ¿Pero qué pasaba? Pues que era un podcast de los Sims, entonces eso en un podcast de los Sims no procede. Pero para mi suerte, y no sé si la vuestra o vuestra desgracia, ahora tenemos YoSima. Y en YoSima sí que me puedo esplayar todito lo que quiera y ponerme aquí a shipear pues todo lo que a mí me apetezca y todo lo que yo necesite. Entonces hoy, poco más que decir porque está todo bastante claro, vamos a shipear fuerte. Os voy a contar cuáles son las historias de amor con las que más fangirleo yo, pero avisaros de que he decidido que para este episodio nos centremos solamente en shipeos de series, ¿vale? Y vamos a dejar el resto de ficción a un lado porque así no se nos eterniza esto, así tampoco mezclamos y así pues oye, quién sabe si en el futuro podemos hacernos aquí una segunda entrega o incluso una tercera con shipeos de pelis o incluso de libros o algo así, ¿sabéis? Pero, importante, yo sé que hablar de una parejita en una serie es arriesgado porque se corre mucho riesgo de spoiler porque imaginad que yo estoy hablando de una pareja que se forma en la temporada 4 de una serie y resulta que alguno de vosotros va por la 2 o directamente que no ha visto la serie pero tiene intención de hacerlo y voy yo y se lo destripo, ¿no? Inconcebible. Entonces, para evitar esto, lo que vamos a hacer, como hemos hecho otras veces, es que yo antes de soltar el shipeo en sí o sea, antes de meterme a hablar enteramente de los componentes del shipeo en cuestión os voy a alertar de en qué serie me voy a meter y os voy a dejar, anotabas las marcas de tiempo para que así sepáis en qué momento acabo con esa y paso a la siguiente y así si vosotros veis que voy a entrar con una de la que no queréis saber nada pues decís, eh, ojo, a ver cuándo acaba esto y hacéis clic en el siguiente tramo y os saltáis ese trocito que no os conviene escuchar y listo. Porque es que además, con algunas series concretas, sé yo que voy a acabar nombrando más de un shipeo no, sé yo no, ya os lo digo yo que sí, además del principal os voy a contar un par más por lo tanto, pues hacemos eso y nos evitamos disgustos y lo que también os voy a pedir es que si vais a dejar algún comentario que veis que es espoileante pues aviséis primero, bien señalizado y si podéis hacer el truquito de los espacios hacia abajo, pues mejor que mejor porque así nos aseguramos de que nadie lee nada que no deba leer y que no estropeamos nada para nadie, ¿vale? Bien estoy hablando un poco como si fuera idiota pero es que estoy intentando monitorizarme los decibelios porque es que yo cuando os digo que estoy probando el micrófono claro, una cosa es probar un trocito pequeño de prueba y otra cosa es ya un episodio concreto que dura más, que tal, en el que hay más cambios de voz, ¿sabéis? no se sabe realmente cómo queda hasta que no grabo un episodio largo y estoy aquí, pues eso, intentando controlar el volumen para ver si damos ya con la tecla definitiva y estoy hablando un poco como si fuera imbécil así que si me notáis extraño pues es por eso, ¿vale? venga, dicho esto empezamos con lo que estamos sipeo número uno a ver, voy a empezar con uno que es de mis favoritos pero que en realidad es el peor o sea, es el peor pero es el peor en sentido de esta es la pareja más tóxica del universo es la relación más dañina sí es pero a su vez, pues es que es una de las que tú te permites sipear porque sabes que es ficción ¿sabéis? entonces ahí dices, bueno, bien esto es la vida real, no pero no, no, no si alguno de vosotros se encuentra con una situación así en su vida no, lejos ahí no es, ¿vale? no pero lo dicho, es ficción así que, pues eso como sabemos que no es cierto que nadie está sufriendo que no están pasando esas cosas pues sí que nos podemos permitir un poquito cerrar los ojos ante lo malo quedarnos con lo bueno para nuestros momentos de gozos y peador y bueno, también nos sirve como ejemplo de lo que no queremos para nosotros y de lo que es intolerable ¿vale? vale voy a hablar de Gossip Girl Blair Waldorf y Chuck Bass es que es una cosa que no se puede no nombrar antes de nada también os voy a dejar clara mi postura yo supongo que lo sabréis porque yo esto sé que lo he dicho anteriormente por si acaso lo voy a repetir sin hacer de menos a Serena porque además Blake a mí me súper encanta pero yo soy Tim Blair siempre siempre y para siempre y para mí, es que no hay duda la mitad de la naranja de Blair es Chuck es que lo tengo clarísimo y nos vamos a olvidar por un momento de todas las cagadas que hay de por medio olvidamos el momento de la apuesta con su tío que eso es posiblemente lo más repulsivo que he visto es que cuesta olvidarlo pero vamos a intentarlo olvidamos también París porque vaya pereza es que toda esa temporada bueno, excepto la escena esta del vestido rojo que se encuentran esa no la olvidamos pero el resto sí y vamos a quedarnos con la experiencia general lo que nos hacía vibrar por dentro a mí por lo menos vamos vamos a quedarnos con Cher para siempre o sea, Cher es que es el shipeo de esta serie Blair y Nate no Blair y Dan Humphrey o sea, denme un cubo que vomito un poquitín o sea, es que eso era el antisipeo yo no entiendo en qué momento se les ocurrió por querer juntarlos a todos con todos pero es que fue absurdo, sinceramente y había gente que le gustaba pues mira, chico a mí no ¿qué quieres que te diga? para mí Blair y Chuck es la única respuesta correcta la única que tolero pero por encimísima de todo me quedo con la escena en la que por fin Chuck le dice por primera vez las dos palabras ocho letras que vaya con el abrigo verde y aparece por sorpresa ¿sabéis cuál digo? seguro porque es que es icónico el abrigo verde y es que mira, sí es que esa escena vive gratis en mi memoria y cada día la recuerdo así que es que ¿cómo no nombrarlos? ¿cómo no nombrarlos? pero si dicho esto no romanticéis no sipeéis ni permitáis una relación así a la vida real porque no esto ficción y listo ya está fuera pausita de publi aquí antes de pasar al segundo sipeo ¿vale? y así ya hoy no hacemos más venga si tenemos algo disponible dentro anuncios en 3, 2, 1 vale sipeo número 2 y ahora voy a ir con un clásico historia de la televisión clásico de los clásicos de las series de las parejas de los clásicos o sea uno de los que tiene que estar sí o sí voy a hablar de Friends y aquí es que también el mundo se divide un poco como con lo de Serena y Blair porque aquí la gente está Rosy Rachel o Mónica y Chetler ¿qué creéis vosotros que voy a decir? yo creo que igual lo sabéis porque igual lo he dicho por ahí alguna vez pero voy a decir evidentemente Mónica y Chetler y yo para empezar es que no entiendo por qué Mónica tiene tan mala fama porque es que hay gente que la detesta a la pobre y no lo entiendo que sí que es verdad que es un poco controladorcilla vamos a decir pero no sé es que tampoco podemos juzgarla por querer que las cosas salgan bien que todo vaya como tiene que ir por tener un poco todo bajo control qué malo es qué malo es comprensión para Mónica y aquí os cuento que a mí tanto ella por sí misma como Chetler por sí mismo a mí me encantaban de hecho mi personaje de Friends Favoritos Chetler pero cuando se junta Mondler la perfección me gustan muchísimo porque además es que es una relación que a mí me flipa porque es como que se construye poco a poco pero al final todo es estupendo porque para cuando llega el momento en el que ya son pareja es como que ellos ya tienen esa relación sólida se conocen se conocen bien se compenetran es que son perfectos el uno para el otro y además es como que sus personalidades uno con el otro se equilibran no sé me parecen perfectos y el episodio en el que se comprometen mira es que yo la primera vez que yo lo vi sufrí sufrí todo el proceso previo al compromiso porque es que desde el momento de compra del anillo ahí ya empieza a ser todo caótico luego ya cuando aparece Richard a mí ahí me daba algo yo en serio la primera vez que lo vi pensaba que no se comprometían yo digo no o sea yo pensaba que acabaría saliendo bien la relación más adelante y la boda y tal pero yo pensé que ese no iba a ser el momento lo sufrí mucho por suerte lo fue para alegría de todos nosotros y para alegría de la historia de la televisión y a mí me encantó la escena de Mónica con las velas Scheller apareciendo todo lo que se dice en esa escena es que es preciosa top 5 sin duda y top 3 de parejas de la ficción Mónica y Scheller shipeo número 3 y aquí voy a ir con mi más reciente descubrimiento pero es que casi que podría decir lo mismo que de Mónica y Scheller porque es que creo que la relación es como que se construye igual porque primero son amigos bueno primero son amigos pero en este caso hay una cosa diferente porque lo que cambia es que es como que Mónica y Scheller pasa muy de 0 a 100 muy rápido es como que cambia muy rápido su relación pero esto es una amistad luego está esa amistad tensa y luego ya el amorío es eso exactamente y voy a hablar de The Office aquí a ver os explico primero cosas porque petición porque bueno os cuento yo he empezado a ver The Office ahora a estas alturas de la vida 15-16 años más tarde no sé cuántos son igual son más me parece que igual son más no sé ahora mismo pero estoy todavía en la temporada 5 y recién empezadita por lo tanto yo conozco esta relación a una mitad de camino pero no me hace falta más para saber que tiene que estar aquí Pam y Jim oh Dios mío y os pongo en antecedentes mira yo empecé a ver The Office bueno miento no empecé a verla intenté a empezar a verla hace como 3 años porque es que era en plan ostras esto es una serie de culto todo el mundo que la ha visto dice que es maravillosa me la han súper recomendado tantas veces bueno venga vamos a verla la pongo y digo esto es infumable o sea yo no podía con ella era un cringe absoluto insoportable protagonista eso que a mí Steve Carell me parece vamos actorazo porque es que creo que lo hace muy bien pero Michael Scott digo yo con este tío no puedo no podía y la abandoné y la abandoné pues hasta lo que os digo hasta hace un par de mesecillos que ya digo venga va vamos a intentarlo de nuevo pero esta vez de verdad intentando avanzar más y llegar al momento en el que esto se tiene que poner bien bueno pues soporte la temporada 1 mayoritariamente por Jim y Pam y bueno bueno es que como me alegro de no haberme rendido porque es que de verdad que me está encantando si hay alguna persona aquí que está en la misma situación que yo que ha estado más bien y que no ha conseguido pasar porque no tragaba esa primera temporada que le dio una oportunidad porque se consigue se puede y merece la pena pero de office aparte en general estamos hablando del shipeo Jim y Pam Jim y Pam son un sí un sí absoluto con mayúsculas y sin dudarlo es verdad que me han puesto muy tensa muchas veces porque es que ha habido momentos que digo estos son tontos o sea quería pegarles porque primero ella que se va a casar cuando por fin se queda libre se echa novia el otro cuando va a parecer que tal vuelve ella con el ex mira yo no podía más yo ya cuando vuelve con él les digo mira no puedo Pam no puedo no me lo pone sencillo pero ahora ya por fin he conseguido llegar al punto en el que están juntos y concretamente Jim acaba de pedirle a Pam que se case con él y yo estoy living la escena caótica absurda lloviendo en el peor sitio posible pero maravillosa a la vez maravillosa y perfecta para ellos a la vez feliz lo que os he dicho no me contéis cómo sigue porque yo me espero drama sinceramente porque es que creo que todo tan sencillo no puede ser me da que boda así a la primera faltando cuatro temporadas todavía es un poco mmm dudo no lo sé pero no lo quiero saber expectante y deseando saber pero poco a poco no me vayáis a contar nada y de momento sin queja ninguna porque es que es lo que digo es el ejemplo perfecto de relación bonita y sana y de confianza y de confort y un sí como una catedral es que poco más os puedo decir de ellos porque es que son buenísimos y perfectos por cierto aprovecho y comento no sé si opinión impopular pero si veo también Dwight y Angela y como ella se case con Andy voy a poner una demanda a la productora y me voy a quedar más ancha que larga porque no puedo consentir que Dwight y Angela no acaben juntos tenemos que obviar ese error tan grande que él ha cometido y dejarlo pasar por alto porque es que son el uno para el otro y deciros también que acabo de conocer a Holly y tengo grandísimas pero grandísimas esperanzas puestas en ella porque es que para resumirlo en el episodio en el que ella llega a la oficina y está arreglando la silla del escritorio tú puedes pausar esa escena en un segundo concreto y ves en los ojos de Michael cómo se acaba de enamorar de ella lo ves pero de verdad no en plan Michael de verdad por cierto que lo que he dicho antes de Michael lo retiro estaneamos Michael es estúpido e imbécil pero le comprendemos dentro de lo que cabe y le apoyamos y es que de verdad ojalá ojalá no se carguen a Holly y sea sus felices para siempre y que le den a Jan pero lo necesito muchísimo pero a lo que estamos Pam y Jim Pam y Jim son el sipeo que queríamos nombrar y yo living con ellos living sipeo número 4 aquí me voy a seguir quedando en el mundo de la sitcom porque es que este lo tengo que nombrar porque es otra pareja ejemplo de relación bonita y sana y tiene que estar aquí porque a mí me gustan muchísimo y estoy ahora mismo en Brooklyn Nine-Nine Peralta y Santiago Peraltiago Jake y Amy es que son tan monos que por cierto aquí aprovecho también para decir que me voy a reservar lo de entrar en profundidad hablando de las series estas porque os tengo que hacer un episodio de sitcoms recomendadas que tengo muchas la verdad pero si no habéis visto Brooklyn Nine-Nine tenéis que verla porque es verdad que al principio como que cuesta cogerle un poquito el ritmo me pasó una cosa similar a lo de The Office similar pero en menor escala es como que en esta fueron solo unos cuantos episodios y ya enseguida me metí y es que es una serie buenísima pero eso sí enfadada con Netflix porque no acaban de ponernos la octava temporada que encima es la última ya todo el mundo la ha visto yo no sé cómo acaba y estoy un poco pues eso enervadita pero bueno para el shipeo que es lo que cuenta con las siete que he visto yo creo que estoy servidita y vamos nada que objetar a mí me encantan estos dos me encanta cómo empieza su relación me encanta ese momento en el tejado en el que están haciendo la guardia y haciendo el tonto a ver si encestan lo que se están comiendo en la boca o sea es que me parece como que ahí es que se ve esa primera chispa ¿sabéis? esa primera chispita real porque es verdad que Peralta tonteaba desde el principio pero ahí fue diferente eso fue como ya está pasando ¿sabéis? no sé me gusta mucho luego cuando por fin se van a vivir juntos fan la boda la boda esa boda me encantó porque es que al final es que esto siento que es como en como un poco como en The Office porque todo pasa en la comisaría ¿sabéis? se conocen en esa comisaría empieza la relación en la comisaría se acaban casando en la comisaría porque a mí me gustó que se casasen en la comisaría después de que todo fue mal pero yo creo que era como el sitio ¿sabéis? el sitio y es que hasta el bebé nace prácticamente en la comisaría y es que de verdad me encanta que hablando del bebé por cierto mi corazón sufriendo mucho en esos episodios en los que ella no conseguía quedarse embarazada y lo pasaron un poquito mal pero al final feliz y yo más feliz todavía Peraltiago forever pasamos ahora al sípeo número 5 y también nos vamos a quedar en sitcom no me había dado yo cuenta de que tenía tanto de este género pero sí que es así supongo que a lo mejor en sitcom como sí que es verdad que son los episodios más cortos suelen ser más largas da tiempo a más cosas pues a lo mejor por eso destacan más no lo sé la verdad voy a hablar de The Big Bang Theory tiempo para que os lo saltéis si no os conviene aunque no creo que haga falta porque ya todos sabéis lo que voy a decir bueno igual no sabéis lo que voy a decir pero sabéis que esto existe porque voy a hablar de Sheldon y Amy de Shami porque a ver es que esto es que claro esta está muy cogida con pinzas porque es como os decía prácticamente antes con lo de Blair y Chuck porque es una relación rara o sea es una relación rara ambos son raritos sí que es verdad que ambos son raritos pero él es demasiado rarito lo de tener un contrato de novios es no sé ni cómo calificarlo pero es que esta es otra de las que como es ficción pues tú sabiendo que es ficción pues la compras porque es verdad que hay momentos que son muy monos porque como evolucionan juntos esa boda la boda de Shami a mí me gustó muchísimo cuando están haciendo lo de los votos y ella dice que su amor por él crece de manera exponencial es que son muy cookies cuando son cookies no sé vamos a pasarla ¿no? yo creo que sí Sheldon es insoportable como pareja y así en general como amigo como compañero de piso tiene que ser muy complicado una persona así de llevar con la propia Amy hay que admitir que tiene comportamientos que son horrorosos pero pues en lo dicho nos podemos permitir quedarnos con los momentos en los que son monos y cookies y darnos el lujo de shipear Shami porque pues porque sí porque sí porque es ficción y podemos shipeo número 6 y aquí me voy a ir nada más y nada menos que a la animación pero es que este lo tengo que decir porque lo necesito decir voy a hablar de Sailor Moon ¿qué vais a decir? ¿dónde vas hija mía? pues sí voy a hablar de Sailor Moon pero es que es importante tú ves esta serie y si las ves así como muy sin enterarte mucho de las cosas o yo que sé hace más tiempo o lo que sea te puede parecer que ahí la gran historia de amor que te están contando es la de la propia Sailor Moon con con el señor del antifaz o Armando o el príncipe de endimión o como lo queráis llamar pero yo cuando volví a tragarme toda esta serie enterita ya bien de mayor pero bien vamos de bien mayor me di cuenta de que el shipeo real de esta serie o sea en el que tú sí que puedes decir madre mía lo estoy viviendo sin necesidad de que tengas como muchos detalles obvios es el de Sailor Urano con Sailor Neptuno pero shipeo nivel voy a ver todos los vídeos recopilatorios de las escenas de estas dos shipeables y gozarlo porque es que de verdad yo no sé si os habéis parado a verlo porque que aquí toda la vida se ha sabido que Urano y Neptuno eran novias pero es lo que digo que es que yo hasta que no la volví a ver de mayor no me di cuenta de a qué nivel y de cuántos comentarios así con doble sentido hay ahí y de de todo lo que se está diciendo sin que claramente te lo digan no lo sé aquí inciso para comentar por cierto que esto es una cosa que siempre me ha asombrado muchísimo bueno siempre no desde que me enteré vaya que en no sé qué país o en no sé qué países en el doblaje lo hacían para decir que Urano y Neptuno eran primas a pesar de lo evidentísimo que es en la serie que no es así se empeñan en eso que es que esto si tú lo piensas es en plan o sea prefieres admitir una relación incestuosa prácticamente bueno prácticamente no tal cual antes que el hecho de que sean novias en fin pero es que sí ahí hay escenones a lo grande pero a lo grande por ejemplo cuando cuando habían hecho la promesa de que una dejaría morir a la otra cuando la temporada está que es casi al final cuando lo ve el espejo y la espada y tal que cada una tiene como su cosa y se han prometido que pues la que sea pues dejará morir a la otra porque saben que una tenía que palmar y al final las dos se quieren sacrificar para que la otra no muera o incluso si la otra va a morir están dispuestas a morir las dos por no vivir una sin otra es que es como muy bonito y luego la escena en la que mueren que están las dos en el suelo que hay como una especie de desnivel un escalón grande y una está arriba y otra abajo y estiran el brazo y se buscan la mano para morir juntas es que esa escena de verdad pelos de punta es de verdad el sipeo máximo de Sailor Moon es ese y es probablemente y disimuladamente uno de los más tochos de la animación de la época lo digo y no lo retiro bueno ese y Mickey y You por favor os lo pido decidme si conocéis a Mickey y You me vais a hacer muy feliz si me decís que sí milenias por favor no me falléis y decidme en los comentarios si conocéis a Mickey y You sipeo número 7 aquí os digo ya os lo voy a adelantar algún día en este canal tenemos que hablar de crónicas vampíricas y todos los derivados tenemos que hacerlo porque es que aquí hay un mundo pero hoy de momento vamos con el sipeo número 7 pero que no es en realidad el sipeo número 7 es como la serie número 7 de la cual vamos a sacar sipeos porque voy a deciros un par de ellos porque es que tengo que no puedo quedarme con uno solo pero no creo que vaya a ir no van a ir los tiros por donde os estáis imaginando me imagino yo aquí la cosa es que si Elena y Stefan que si Elena y Damon no la respuesta es ninguno Elena es una tía sosísima la verdadera reina de esta serie es Caroline Forbes es así porque es que esto es una cosa que no entiendo Nina Dobrev es una tía majísima me parece súper simpática agradable cuando la veo en entrevistas y tal pero yo como Elena no la tragaba no la tragaba digo pero por qué es este personaje tan me pasa como con con Crepúsculo con Vela pero por qué es bueno es verdad que bueno esto ya es otro terreno para otro día pero pero eso para mí aquí la prota era Caroline Caroline la prota encubierta volviendo a lo de Elena os digo de paso que yo contra todo pronóstico siempre preferí la pareja de Elena y Stefan no lo sé yo sentía que era como que esos dos eran de verdad los que como que estaban predestinados ¿no? como que era lo que tenía que acabar pasando no sé me pareció que el cambio por Damon que lo hizo demasiado rápido que no parecía que estaba todo bien asentado no me gustó no me acabó gustando también os digo que como pareja intensa pues sí que es verdad que quedaba mejor con Damon pero no sé es que es lo que digo que a mí me costó adaptarme porque sentí que se cambió de chaqueta muy rápido y no me acabó de convencer que insisto en que sé que esto es una opinión impopular tremenda pero así lo vi yo que queréis que os diga no os voy a engañar pero en cualquier caso me da igual porque lo que estaba diciendo Caroline Forbes Caroline Forbes a mí me gustaba mucho con Matt Donovan no me preguntéis tampoco por qué porque es que ese tío era un muermo yo aún me pregunto cómo es posible que Matt acabase vivo o sea cómo sobrevivió a la serie esa persona que encima ni siquiera era nada es que era un poco absurdo pero no sé en sus inicios me parecieron una pareja cookie recuerdo mucho esa primera escena en la que se juntan y se dan un beso no sé que está ella cantando en el karaoke me gustó mucho luego con Tyler no me gustaba nada porque es que para mí no tenía sentido yo creo que estaban muy bien hechos para que fueran amigos cuando ella le ayudó con la transición a hombre lobo y tal eran amigos perfectos no vi esa necesidad de juntarlos porque me pareció que era como el tópico de chica chica no pueden ser amigos al final van a tener que ser algo más no me gustó y con Stefan lo mismo no me gustó que los juntaran porque me parecía exactamente igual eran amigos muy buenos amigos no vi la necesidad de más Caroline con quien hacía pareja perfecta era con Klaus con Klaus Michelson y no acepto otra es que era como tenía que haber sido lo que pasa que claro ya una vez que ha muerto Stefan y con todo lo que se querían y todo lo que nos han dicho y tal y cual pues claro yo ya tampoco podía comprar que nos la juntaran con Klaus luego en el spin-off y que si patatín patatán pero es que claro es que es que del primer momento eso tuvo que ser con él con Klaus desde el primer momento ya no hubiera hecho falta cambiarse de chaqueta no sé por qué lo mal pensaron de esta manera si tuvo que ver que iban a sacar original los de originals pero no sé con Klaus hacía parejaza a mí me encantaban y es que esa era la mejor pareja de esta serie pero bueno mi otra pareja favorita que no voy a perdonar nunca pero nunca jamás que no les diesen un final feliz a estos dos eran Bonnie y Enzo es que no entiendo por qué o sea no comprendo por qué nos hicieron esto yo todavía estoy sufriendo que él se iba a pinchar la cura para estar con ella curarse del vampirismo para vivir toda la vida y morir con ella y llega el idiota de Stefan que está deshumanizado y se lo carga allí en la puerta es que parece que lo estoy viendo ahora mismo como le saca el corazón no perdono es que no perdono no perdonaré jamás me hicieron daño fue un sufrimiento terrible es que esta serie de verdad es que era de sufrir pero es que ese momento concretamente no puedo perdonarlo también esto lo quería comentar y no quiero que se me pase Bonnie y Jeremy ¿os acordáis de Bonnie y Jeremy? eran novios a mí me gustaba mucho cuando esa parejita pero cuando ella murió y que o sea ella estaba muerta pero estaba como que estaba por allí y a ella no la veían no sé si os acordáis si la habéis visto pero cuando ella muere pues evidentemente se separan pero cuando resucitó ¿qué? o sea ¿por qué se olvidaron de que existía esa relación? yo no lo entendí porque directamente es como que ya ella vuelve de un día para otro no están juntos ya está no se comenta ni siquiera hubo un momento reencuentro después de la muerte no hubo nada nada no lo entiendo no lo entiendo pero en fin Enzo Enzo era al final feliz eso era lo que tenía que haber sido cuando se quedaron juntos en la cabaña porque al principio no se soportaban es que además esto es como lo de frenemies ¿sabéis? es que es que estuvo muy bien hecho estaban en la cabaña él le enseñó a tocar la guitarra que se empiezan a pues eso ¿no? celebran la noche vieja es que era todo iba tan bien era una parejaza y qué frustración tan grande de verdad creo que es la que más me duele si lo pienso creo que es la que más me duele porque es que es que no no lo puedo tolerar no lo puedo tolerar me hace dañar el corazón pero vamos que tanto esta como la de Caroline es que eran dos sípeos buenísimos y los dos con final fallido y ¿qué vamos a hacer? no podemos hacer nada pero lo vivimos con ellos mientras duró y esos momentos que nos llevamos y ya para terminar voy con el sípeo número 8 pero aquí vamos a hacer un poco como con crónicas y vamos a hacer en plan pues no es sípeo número 8 es serie número 8 de la que vamos a sacar sípeos varios porque es que aquí claro tengo unos cuantos porque estamos ante una de las mejores series de todos los tiempos mi top 3 de series favoritas que ya os lo he dicho muchas veces vamos a hablar de Lost de Perdidos y es que vamos a ver a lo largo de Perdidos hay muchas idas y venidas parejiles muchas que parece que sí que no que no sé es como que todo parece que gira en torno a que si Kate va a elegir a Jack o a Sawyer es como que los hacen muy protas en cuanto a moríos bueno pues a mí me da igual porque el sípeo bueno el verdadero no es ni uno ni otro es uno que llega muy al final pero es el sípeo y es Sawyer no con Kate no 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 con Juliet ese es el sípeo cuando llega la temporada del salto temporal y vemos a los que se quedaron en la isla a los que no vuelven y ahí descubrimos que Sawyer y Juliet están juntos al principio dices hay como que no sé ¿sabéis? está ahí que dices no me convence no me convence bueno en el siguiente episodio yo ya lo he comprado comprado re que te he comprado a mí me ganaron muy pronto porque es que al final lo piensas y dices es que esta relación se forjó con los años porque los dos estuvieron ahí en esa isla todo ese tiempo y estuvieron mucho tiempo juntos y están enamorados y son un parejón y están muy bien están muy bien los dos y yo no voy a superar nunca el momento en el que ella muere y que se queda ahí cuando explota el cacharro y ella está como semi enterrada y él baja a beso esperado en plan Juliet, Juliet te estás muriendo y está ella ahí ya semi muriendo y entonces dice unas palabras que Sawyer no entiende porque es que en ese momento no se entienden que ella dice tomaremos un café y pagaremos a escote bueno es que de verdad pelos de punta otra vez es que no puedo tomaremos un café y pagaremos a escote y ella muere y dices que ha pasado y luego descubrimos que en el otro lado cuando están en el hospital delante de la máquina de café ellos se entre comillas conocen por primera se conocen por primera vez valga la redundancia se conocen y no saben que ya se conocen del otro lado y es lo que está pasando en ese momento a la vez que están delante de la máquina del café y ella dice esas palabras de pagaremos a escote de verdad es que no puedo es que es súper emocionante ese momento me he explicado muy mal pero yo parto de que lo habréis visto y sabéis lo que os estoy diciendo yo no supero ese momento me dio muchísima pena que tuviese que morir ahí ella pero es que de verdad me parecían una pareja increíble pero no es este el único porque hay otro si peo en perdidos que es que este compite seriamente muy seriamente por el puesto número uno y es Penny y Desmond es que esto es que como os explico es que necesitaba una serie aparte para ellos dos el capítulo que se titula La Constante que es en el que él la llama por teléfono que no sabemos si ella lo va a coger y se pasa fatal pero lo coge porque ella está esperando esa llamada de la que él le advirtió años antes es que no puedo es que con esta de verdad he visto la serie entera dos veces pero ese episodio y esa escena concretamente más de las que me gustaría reconocer yo es que me encantaría que todo el mundo la viera pero claro no quiero que la veáis si no habéis visto la serie entera porque no tiene sentido y os lo vestripáis tenéis que ver la serie solamente para ver ese episodio porque es que es buenísimo buenísimo y cuando llega ella con el barco y ya se reencuentran es maravilloso es increíble y lo estoy pensando según hablo porque he dicho que compite por el puesto número uno pero mentira es el número uno ambos son el número uno de verdad es que me sobra me sobra todo lo de Kate con los otros dos me da igual yo solamente quiero que estos cuatro sean felices pero no solo ellos porque rápidamente os cuento otra pareja buena de los que realmente es catastrófica al principio porque también es del o sea es horroroso pero se va arreglando tanto tanto que al final se arregla hasta el infinito y acaba fenomenal bueno fenomenalmente catastróficamente pero ellos dos acaban bien y son Jin y Sun o sea la escena de la muerte en el submarino esa la tengo yo grabada a fuego también como al final dicen bueno pues morimos y morimos los dos no nos vamos a abandonar más y luego Charlie y Claire también me gustaban mucho me parecía muy mono Charlie ahí con el bebé y todo incluso Saeed y Shannon creo que podrían haber llegado muy lejos si ella no hubiese muerto porque también tenía mucho potencial pero bueno esas no acabaron demasiado bien pero que sí que había aquí había mucha chicha en cuestión de esto y no hacía falta irnos tanto a Kate Kate había más vida más allá de Kate y yo creo que con estos os he dejado cubiertos así los que más más asaltan mi mente cuando pienso en pues eso no en mis momentos de si peo fuerte en series favoritos y al final pues las parejas que más recuerdo ¿no? o sea que son las más importantes las que más me gustan evidentemente porque son las primeras que me vienen a la cabeza también os digo que seguramente alguna me voy a dejar seguro luego acabaré y diré Sima eres tonta pues si me he dejado alguno que es súper evidente y me acuerdo a tiempo os lo escribo en comentarios y os lo dejo fijado y ya está y lo arreglamos y caso que me hubiese dejado muchos que definitivamente sea mega tonta y me haya olvidado aquí de lo más importante pues se tope ya menos guardo y hacemos una segunda edición o lo que surja y lo dicho tampoco descarto otra para pelis si os apetece o bueno eso decidmelo vosotros contadme ahora cuáles son vuestros tipeos favoritos de series pero lo que os he dicho antes ¿vale? indicáis primero de qué serie estáis hablando por si acaso resulta que no nos conviene seguir leyendo el comentario y decidme también si coincidimos en alguno no sé todo lo que queráis pero acordaros de tener cuidado con el momento spoiler eso es lo más importante y qué más decir pues nada que espero que paséis un día de San Valentín maravilloso si lo celebráis con quien lo celebréis ya sea pareja amigos familia porque el amor puede ser amor en muchos sentidos ya sabéis y yo con esto ya me voy a ir despidiendo pero no sin antes recordaros como hago siempre que si os ha gustado el yo sima de hoy os agradeceré muchísimo que antes de iros me dejéis vuestro like y que os suscribáis en caso de no estar ya suscritos para ayudarme a mí a seguir creciendo recordad que ahora también os podéis subir oficialmente al carro o convertiros en oyentes con chichita pulsando este botón de aquí abajo que dice unirme y nada más amigos míos muchísimas gracias por haberme escuchado hoy y nos vemos en la próxima ¡Muah!